Cuando esta chica de Wisconsin conoció al príncipe de sus sueños... He empezado a creer en los cuentos de hadas. ...pensó que serían felices para siempre. Majestad, disculpen la interrupción, pero el príncipe Albert de Noruega está en la biblioteca. ¿Qué pasa? Cuando un heredero accede al trono siendo soltero, debe casarse con una mujer de ascendencia noble. Esto es absurdo. Mi hija, la princesa Kirsten, es una mujer de noble cuna. Kirsten ha sido siempre rechoncha. En mi país eso no es estar rechoncha. Ahora tendrá que demostrar que lo merece. ¿Qué tal van tus progresos con el danés? Le va estupendamente. Yo le he estado ayudando. Drowning on our leader. Cuanto más parece ser amiga mía, peor me salen las cosas. Es como si tuviese hormigas por tu cuerpo. ¡No sea una reacción alérgica! Polvos, pica, pica. Conozco a Kirsten. No es capaz de hacer eso. ¿Y qué piensas hacer? Usar sus mismas armas. Puede que no sea de la realeza. Eddie no nació para casarse con alguien que nació para ordeñar vacas. Puede que no sea refinada. Disculpen. Pero eso no le impedirá luchar por su príncipe. Kirsten ha intentado interponerse entre nosotros desde que llegó. ¿Pienso seguir adelante con la boda? Por supuesto. La ley de sucesión no ha cambiado lo que siento por el mal. ¿Estaría dispuesto a abdicar para casarse con Paige? A veces, al intentar alcanzar tu sueño... No dejaré que renuncies al trono. ...descubres quién eres de verdad. El Príncipe y yo 2. La boda real.